Los familiares de los migrantes guatemaltecos que murieron en el incendio de su casa en Spring Valley, en Nueva York, no encuentran consuelo. Habían empezado a venir a los Estados Unidos hace cuatro años. El último llegó apenas hace cuatro meses. Jenny Corado visitó la remota aldea de donde procedía esta familia. Jenny, ¿qué encontraste? Adelante. Así es, Nacho. De esta remota aldea ubicada en las montañas de Chiquimula, al oriente de Guatemala, salieron los cinco migrantes que murieron calcinados mientras dormían en Spring Valley, Nueva York. Aquí sus familiares lloran inconsolablemente la tragedia. Yo me voy a ir. Si logro llegar, voy a sacar adelante a usted y a mis niños. Pero me levantaba la mente que no se hizo. Por su parte, Filomena llora la muerte de su hijo, Carlos. Ese era mi niño que lo quería más. La arrebataron. Además del dolor por la muerte de su niño, Filomena ora porque su esposo se encuentra grave en un hospital. No le está bien quemado. Está golpeado. Está quemado todos los pies. Es que él quería salvar al niño, pero ya no lo pudo salvar. ¿Usted ya habló con él? Sí, ayer prestó un teléfono y me llamó y me dijo, ¿cómo estaba? Le dije que estoy destrozada por mi niño. Perdí mi niño y me dijo, yo quería salvarlo a mi niño y ya no pude. No pude porque lo vi y cayó el fuego encima de ella, no pude. El llanto refleja la dimensión de la tragedia. Tres familias perdieron a sus seres queridos y ahora se enfrentan a la angustia, a la espera de que los cuerpos sean repatriados. Este es mi reporte desde Chiquimula, Guatemala. Nacho, vuelvo contigo. Gracias, Jenny. De verdad, muy doloroso. Un abrazo para esta familia. Mientras tanto, el gobierno de Guatemala dice que está colaborando para la repatriación, pero hasta ahorita no hay fecha de regreso de los cuerpos. Gracias. Gracias.